La revolución haitiana que venció al ejército más poderoso del mundo en la época, el ejército de la revolución francesa de Napoleón, sólo tenía una ideología en común, el vudú, una religión espiritista panteísta que cree en la mondá, bondié, el bondiú, nada menos que el buen dios. Los negros proclamaron que todo el mundo era negro en Haití. Según el libro Tierra de Zombies, Vudú y Miseria en Haití de Vicente Romero de 2019, todo empezó con una ceremonia vuduista de Boa Chaimá, celebrada el 14 de agosto de 1791. Reunidos bajo el liderazgo del esclavo Dutti Bokman, abro comillas, entre el ritmo farenético de los tambores sagrados y las danzas rituales del vudú, degollaron a un cerdo negro para ungir con su sangre a los asistentes y rogaron por la victoria sobre el hombre blanco. Acto seguido, se desató una oleada de asesinatos que incluyó a miles de hacendados y sus familias, así como los empleados de bancos, trabajadores mulatos, negros, libertos y esclavos, sus sospechosos de complicidad, tolerancia o simplemente piedad con sus amos. Los espíritus Petro son agresivos y beligerantes, como Carrefour o Papalegba, protector del mundo espiritual, la representación de la sombra y las tinieblas. Tocado con un sombrero de copa y vestido de traje, François Duvalier, presidente de Haití hasta 1971, año de su muerte, recordaba a la loa del varón Samedi, que en el vuduismo representa a la muerte. Por cierto, el logotipo de los almacenes Carrefour, dicen los iniciados en Misterios Esotéricos, que guarda una curiosa analogía cuando se le gira 90 grados con un bebé, el símbolo que dibujan con harina o cualquier otro polvo y que a veces se produce como resultado de la vibración de la música frenética del vudú. Hongan es el espíritu del vudú, Candomblé, Cumina, Macumba, Palomayombe, Quimboa o Santería Lucumí u Obea, que transmite los mensajes de los demonios. Si es mujer, se le llama Mambo. Si crea zombies, se le llama Bocó. La zombificación o creación de zombies es un castigo que se aplica a las personas que han tenido un mal comportamiento en la comunidad, o por enemigos, en algunos casos por decepciones amorosas. El psiquiatra Lamarck Douayon desvela que ese estado se provoca mediante la tetradontoxina, un veneno que contiene el pez globo. Algunas de las víctimas de la zombificación, que parecen estar muertas en estado de catalepsia, son sepultadas y luego son desenterradas por los chamanes vuduistas o del vudú, que las explotan como mano de obra esclava, dándoles todos los días un poco de la droga para que se mantengan sumisas, trabajando en plantaciones alejadas, burdeles, etc. Aunque se han dado casos en los que olvidan darles el bebedizo y escapan o se pierden, vagando por la isla. Así, familias que habían dado por muertos a sus seres queridos se han reencontrado con ellos al cabo de los años. De allí, el llamarles zombies o muertos vivientes, porque la salud mental de las víctimas muchas veces es irrecuperable. El país de los zombies, personas quienes son drogadas por hasta 40 años con pez globo para hacerlas trabajar como esclavas, es el país más pobre del mundo. Mal paga el demonio a quien le sirve. Mal paga el demonio a quien le sirve. ¡Gracias!